MIRAN LO QUE TENEMOS AQUÍ TAMBIÉN ESTÁ BIEN PROTEGIDA VENDRÁN AQUÍ A MATARME QUE ES ESTO QUE HAS PASADO QUE ROMPEIS TODO VOLTE CONTROL VAMOS POR AQUÍ FUERA 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 ME VIEN MÁS POR AQUÍ PATADA VAMOS A PONER AQUÍ PARA GRAVAR GUARDAR Y CONTIGUAR ESTO LO ROMPEMOS ESTO NO LO ROMPEIS VAMOS PA ACÁ A VER ESTO QUE HA PASADO AQUÍ ESTO LO QUEMOS A VER BARBA GRÍS PUEDES COGER ESE SERVITOR Y LANZARLO AL POSO SÍ VAMOS A CONSTRUIR UNA NAVE ESPACIAL VAMOS A CONSTRUIR UNA NAVE ESPACIAL A VER BARBA NEGRA ¿DÓNDE ESTAS? BARBA NEGRA SÍ PERO AHORA ES MUY MAJO TOMA ESTO SÍ QUE RIVENTAO TOMA 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 VAMOS A CONSTRUIR UNA NAVECITA VAMOS CON ESTE AQUÍ MIRA VA A COJO CON LA PATA DE PALO AH QUE ESTE NO SE MUERE AQUÍ LO VAMOS A CAMBIAR AL DEL LASER VENGA PA ACÁ A VER PA BABAJO TOPA 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 A VER ESTO VAMOS A PONER AQUÍ AQUÍ DE MOMENTO NO HACEMOS NAHA AQUÍ SEGURAMENTE HABRA QUE VAMOS A QUEMAR ESTO Y... PUMBA A LA... A LA MIERDA PERDÓN AQUÍ SI ME SALEN MÁS COLEGAS DE AQUÍ A VER AQUÍ VAMOS A PONER A ESTE AHÍ VA QUE PASAO QUE ME HA DAO QUE ME HA PEGAO AQUÍ ESTÁ PEGAO AQUÍ ME CAGO Y LA LECHE VAMOS A MATAR A ESTE BISHO ALA TOMA CAÑONADO LIMPIO A ver DEL NEOPRENO TAMBIÉN A HI friendStudio ahí estoy enψando a mí. A esto irificando a tejaldarda engoñando-lo a lo integrado vamos a ver con el ninja a ver, ven para acá Toma Esto, esto Me da, me da, me da Me da, me da Vamos a matar primero a este A ver si lo mato, consigo matarle Ahí, a tontoninarle, vamos Este, este Y este, venga va Montando, como bombón Tres menús A ver que montaje aquí hacemos Me hace el bombón aquí Es esto, una maquina del tiempo Vale Ay, patada esto Ay, ay, ay Vamos a ver, necesitamos dos piezas más Esto mata también La maquina de las bebidas Vamos para arriba Por aquí, por aquí Vamos por aquí, a ver Esto es de sensación de que se mueve Este hace falta El colega Venga, barbabis Venga, vámonos Vamos, chavalote Bumba, bumba A ver cómo me bajo yo para acá Vamos a darle caña con esto A ver si hacemos algo Esto es fuera Bueno, que me matan Fuera Hala, fuera Esto hay que ir allí a pegarle golpetazos a aquello Ah, que me queda uno aquí Me queda quieto, vale, vale No pasa nada ¡FUERA! ¡TRASTAJO FUERA! A ver ¿Este no baja aquí o qué? Mira, veis lo que hay aquí Vale, claro Va a estar con aquí Ah, puñetazo limpio Venga, luego Lo difícil Esto es imposible Toma Hala Toma ¿Este no sube aquí ¿O qué pasa aquí? ¡Ruma! Ahora me voy a preguntar ¿Está fagando esto? ¿Este no pasa? ¡Hala! ¡Todo el mundo aquí! ¡Me cargo a todos! ¡Toma! ¡Toma, pilla! A ver por aquí Vamos a romper también esto por aquí ¡Bueno! ¡Todo esto por aquí! ¡FUERA! ¡ROTO! ¡Tiero fichitas! ¡Ah! Todo esto también ¡FUERA! 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 Aquí para llevar el robot para acá ¡Esto es fuera! ¡Queda! ¡Eh! ¿Dónde vais? A ver Para llevar el robot aquí Hay que hacer aquí algo ¡Ay! ¡El pony! ¡Que me lo cargo! A ver Aquí no se va en nada Vamos por aquí Esto es lo que tiene que agarrar el otro El colegui Este hay que ponerle la plataforma aquí De alguna manera ¿Antoni están estos aquí? ¡Ey! ¡FUERA! ¡Uy! ¡Pero! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Toma! ¡Trastazo! ¡Trastazo! A ver Vamos por este la hora Hay que mover aquí cositas A ver No hago nada con esto ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Pegarle! ¡Pegarle así! Vamos por este la hora Bueno, no se pondrá tampoco Por aquí no baja el piraña este Eso lo tiene que mover A ver Que todavía quiero más claro Vamos a coger a la ninja Vámonos con la ninja para acá A ver qué pasa aquí arriba Que esto aquí no me Vamos para arriba otra vez aquí A ver A ver Esto tenemos tres patas A ver por aquí Esto hay que pegarle eso Aquí coño Si es el neofreno ¡Neofreno! Venga Vaya Hasta aquí Este pegando tiros aquí Venga ya Vaya ¡Que te pego una torta! A ver Bueno Esto lo quitamos Vamos a pasarlo Veo como vigilan Los colegas Vamos a quitar este en medio Esto está fuera Vamos a poner otro Y nos quitamos esto Del medio Y come cocos este Que es un poco Royo Bueno, quitamos esto Toma Acabose Yo estoy A ver por aquí Sí Sobre la plataforma Para que pase Colegas Hay que ir más aquí A ver Vamos a poner el pirata malo El pirata malo Tu 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 ¿Dónde estás? Aquí Vamos para allá chavalote Vení conmigo Quiero que os piso La mejor nave espacial de la historia Espero que vivamos para usarla Toma Pues nada Vamos a romper este Trastajo este Aquí Toma Toma Otra pieza Yipa Fuera Y tirando Volando Hala Para allá Tenemos ahí otra pieza Este tendrá que para acá Bueno, este se veía solo para acá Luego, venga Vamos para con este Yipi Mira, ellos suben para arriba Los 20 disturbios ¡Ay! Que se viene de detrás de mí ¡Maluchos! Vamos a darle a esto ¡A esto! ¡Cuidado que me mata! ¡Corre, corre, corre! Bueno, bien, bien Aquí esto Seguramente Ahí va este Aquí este hay que darle con esto A ver Espérate, cuidado Cago en la leche El Batman Fuera Quita, quita, chica Este, este y esto Vamos Montando ahí el Batman Que lo hace muy bien A ver Otra parte de aquí tenemos La nave esta que estamos montando La parte de adelante Aquí nos vamos ahí volando Echando leches Pero todavía falta aquí ¡Para arriba! Me parece que vienen más robots Ah, que tiene que subir con el Con el neopreno Este ¡Ay, vamos! ¡Informático! ¡Vamos, corre! Te peza el culo Te peza el culo Te peza el culo Otra vez esto Venga Vamos a pasar esto también Rapidito ¿Dónde estoy? Como siempre Abajo ¿Dónde voy a estar? Tipiti Que viene el colega Tipititi Vamos, vete chavalote No te des media vuelta, eh Que me joroba vivo Venga Vamos por aquí, vamos al otro, vamos al otro, mira como salta el colega este Venga, no vengas para mi, antes de des la vuelta que me joroba Venga, vamos por alante, ¿qué nos falta aquí? Cacharra o hostia Ahora viene aquí el pirata piratón Ah mira, eso hay que cogerlo, cuidado, cuidado que pasa aquí este, déis parado, bien macho, son malos Hala, fuera Toma, vamos vaya con el trastajo este, vamos pirata malo Vamos a construir, que nos falta nada más que un trocito, la puntita, la puntita de ganado Nos falta la puntita, mía, va que no puedo y este ya, el robot hijo Toma Toma de aquí Tenemos la otra parte, toma, vamos Y por esto le meto, toma, vamos Venga, ahí tenemos la otra parte, vamos a A matar a estos ¿Aba? Si no me va David primero Ese también fuera, ala, fuera Venga, vamos Vamos a por nosotros A ver, el pony El pony no sabe montar cosas A ver, ahora se pone a disparar este de aquí Venga, vamos a cambiar, vamos a cambiar al vampire Si Venga, fuera de aquí, leche Vamos a juntar esto con esto y con esto Vamos Ahora sí que sí Tenemos ya la navecita y seguramente saldremos saldremos pitando de aquí, echando pestiños Venga, corre Mi amigo ha comprado, monta ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Adentro que nos vamos! ¡Que no se quede nadie! ¿Y este dónde va? Esto sube encima, toma, pilla ¡A volar! Bueno y con el libre completado lo dejamos aquí Nos vemos pronto en el siguiente capítulo del Lego El videojuego El tutorial de cómo pasarse el Lego Venga, nos vemos pronto Adiós